Espérame, espérame, vamos a esperar aquí que poco tiempo. 35 segundos. Espérate, no, no, si no hay prisa, es la última ronda. Hay que apurarlo, vale. Vamos, vamos, vamos. ¡Vente, ya! ¡Buena, na, que coño! ¡Uff! ¡Planta, niño! ¡Vente, vente, vente! ¿Este es seguro? ¿Seguro? ¡Vamos! ¡Hostia, punta! ¡Vamos! ¡Qué maldad! ¡Ole, qué mierda! ¡Uff! ¡Hostia, punta, tío! ¡Ese tío a mí no me acuerdo! ¡Eh, there you come! Así iba cheto a durar a poco. Hoy yo le he reportado siete veces, por si agarra. ¡Lo que es bestia! ¡Una puta!